...solo a partir de la próxima ya lanzará el Caja San Fernando, mientras que todavía al Mandresa le quedan... ...triple, triple de Sule para marcar la máxima ventaja del partido en favor de Caja San Fernando, 43-48, 5 puntos con los que se entra en los últimos 12 minutos. Peñarroya necesita ese triple, el TDK, pero Peñarroya falla su cuarto intento cuando uno de los dos equipos se escapa y ya estamos en la segunda parte. El triple de doblado no entra, controla Scott, que a falta de kit está echando una mano en el rebote y también en los puntos, de hecho es el que más ha notado en la segunda parte. Anderson se juega el triple, el rebote para Vega, con el partido que necesita Caja San Fernando, que ve cómo está, 5 puntos arriba, a punto de entrar en el último cuarto, doblado, dentro. Doblado que no se corta, ha vuelto a lanzar y esta vez con fortuna. A punto de romper el partido Caja San Fernando, 43-51. Este partido no va a necesitar ni 100, ni 90, ni creo que 80 puntos para ganarlo. No, y para tener emoción tampoco. Doblado de 3, triple. Ha despertado Benito Doblado, 49-56. Este ataque es importantísimo, si anota Caja San Fernando estará cada vez más cerca de su objetivo. Doblado, pinta, de 2, dentro. 8 puntos consecutivos. Sí, además la defensa sobre él ahora mismo de Towns, están cambiando los hombres, tanto Towns como Peñarroya se encargan de él, pero al ir en ayuda a Towns de los postes, dejan muy suelto a este hombre y le tendrían que tener más vigilado. Mar con uno de los mitos de la liga, CB. Falta, yo si fuera entrenador intentaría inculcar y en un anotador como él, sobre todo el lanzamiento lejano, cerrado. Doblado en los tiros libres, dentro, este jugador ha anotado los últimos 7-8 puntos de su equipo. Nadie ha superado los 10 en este partido, pero ya los tiene el Caja. Scott se dejó el balón atrás después de capturar el rebote. Máxima ventaja, 49-59. Este y el triple que no entra, Williams se la juega en ese rebote en ataque. Benito Doblado, hombre en quien confía Alexander Petrovic, tiene mucho que ver con la euforia que se está viviendo estos días en Sevilla. Sus rachas de acierto le dan confianza al equipo. Benito Doblado es capaz de enchufar 6 o 7 canastas seguidas sin fallo. Y de rebote conseguir que le doblen la prima a todo el equipo. No me he parado a pensar todavía en la Liga Europea. Y quizás el año que viene, cuando estemos ya un poco más metidos, quizás ya analice un poco más lo que hemos hecho este año. Que hemos jugado una final de la Liga CB y también que vamos a jugar la Liga Europea. El Caja es un club que lleva 8 años de historia. Y bueno, me parece que es un gran éxito el estar aquí jugando a la final de la Liga CB. O sea, el dejar atrás equipos como el Real Madrid, como la TDK. Pues bueno, es ya para nosotros un gran éxito. May Anderson es un jugador que penetra muy bien. Entonces, bueno, el equipo contrario se cierra mucho con May. También cuando metemos balones dentro a Richard y a Warren Key. Y bueno, entonces May tiene mucha facilidad para sacar balones. Y ahí estamos Raúl y yo que estamos preparados con el tiro para tirar de ese 25. Hasta cuando llegué a Sevilla, bueno, ya había visto algunos vídeos de Raúl, bueno, del equipo entero. Y bueno, y sabía que Raúl y yo éramos buenos tiradores. Y Asa en sus tiempos era un jugador que tiraba mucho junto con su hermano. Y bueno, a él le gusta la gente que tira y eso fue lo que nos dijo. O sea, que en cuanto en el juego tuviéramos opciones para tirar, pues sin dudarlo que lo hicieron. Y bueno, en caso de no hacerlo, el castigo sería que no fuéramos a la banquilla. Ha transmitido a todos los jugadores muchas ganas. Y bueno, él siempre ha tenido una mentalidad ganadora. Y eso se nota bastante en el casa esperando de este año. Podríamos tener más opciones con el Barcelona si el pleo fuera a lo mejor de tres partidos. Porque el Barcelona tiene una plantilla muy amplia. Y bueno, jugar a cinco partidos supone mucho más esfuerzo físico. Y bueno, y el Barcelona tiene ahí en ese aspecto más que ganar que nosotros. El Barcelona es un gran equipo y cuando sus jugadores están bien canchados, pues lo hacen bastante bien. Tienen muy buenos tiradores. Su juego interior es muy fuerte. Y bueno, yo creo que nosotros también podemos hacerle frente a ellos. Porque bueno, nosotros cuando jugamos bien también somos un equipo que le cuesta. O sea, que es muy difícil que nos ganen, ¿no? El Barcelona es el equipo que debe ganar, ¿no? La final, ¿no? Pero bueno, eso es quizás lo que tú dices, ¿no? Es un poco la psicología esta para meter un poco presión al Barcelona. El Barcelona es un poco presión al Barcelona.